Queridos amigos, sean todos bienvenidos en este Camino a la Semana Santa. Ya vamos, en la segunda semana, el tiempo ya se hace más corto para ir a vivir el triduo pascual. Es impresionante la alegría que ya ha comenzado a desbordar nuestras calles, nuestras avenidas, y sobre todo ya hemos visto como muchísimos devotos, fieles cargadores, ya se hacen presente en las calles, llevando, según sea su tradición, según sea su devoción, llevándolo en los hombros a llevar a tantas personas con alegría y entusiasmo lo que va a ser la Semana Santa. En nombre del Ministerio del Quirio, de Arcángel Cor, le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy miércoles 28 de febrero, ya estamos, pues, Camino a la Semana Santa. Es un gusto compartir esta tarde acá con mi querido Enrique Ponsa, Fernando Martínez, bienvenidos sean todos. Vamos a hablar hoy un tema muy importante, Enrique. Ya estamos adentro de la cuaresma, ya comenzamos a andar, y hay algo muy particular partiendo desde la semana pasada cuando con Fernando dialogaban la importancia de la fe en estos momentos tan esenciales en la vida de cada devoto, de cada devota cargadora. En la vida de todo cristiano que se agolpa para poder celebrar con entusiasmo lo que va a ser después la pasión, bueno, desde el jueves santo, en la última cena, la pasión, muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Enrique, dialogábamos fuera de cámara en estos momentos, ¿no?, el papel que juega la fe en una persona que con mucho entusiasmo vive con estas expresiones propias lo que es la cuaresma y la Semana Santa. Y dialogábamos precisamente en que muchas veces perdemos el norte de la fe y solamente la vivimos única y exclusivamente para este tiempo cuaresmero o de Semana Santa. Nos comemos el pescado y ahí se acabó la fe. Pero para ir a una fe perdurable, que todas estas expresiones populares de devoción propia que se viven, que se ha venido heredando de tradición por familias, por años, porque, bueno, pues porque es propia de la familia sentirla, que todo esto se haga una fe perdurable. ¿Dónde partimos para poder entender, Enrique y Fernando, para decir, pues, miren, vamos a hacer de esta cuaresma una fe perdurable? ¿Qué significa la fe? Yo lo entiendo que la fe significa la confianza y el buen concepto que yo tengo de alguien. Y cuando yo tengo un buen concepto de alguien o de algo, entonces empiezo a poner la confianza que necesito poner. Empiezo a entender a ese alguien, a comprender a ese alguien, y entonces empiezo a entrar en un proceso de relación personal. Y eso es una parte importante, por eso dice que la fe en Hebreos 11.1 dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la pregunta es, ¿qué espero? Porque no lo estoy viendo. Pero también dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Entonces, yo no puedo tener una fe solo en relación, tengo que conocer, entender y descubrir el proceso. Y entonces cuando yo hago ese proceso en mi vida, por eso es que la salvación tiene cuatro fases, como te explicaba y lo expliqué en el programa anterior. La encarnación de Jesús en tu vida, la crucifixión, que es lo que estamos viviendo, la resurrección, que es lo que vamos a vivir, y Pascua, que vamos a vivirlo también, son los 90 días. No es solo, se acaba en la resurrección. Y entonces, ¿qué ha pasado con el Jesús que me regaló Dios Padre en Juan 3.16? El 24 de diciembre. ¿Dónde está ese Jesús ahorita en tu vida? ¿Qué representa ese Jesús ahorita en tu vida? ¿Cuánto vale el nombre de Jesús ahorita en tu vida? Porque es el cambio de la promesa de Emanuel, que es Dios con nosotros, a personalizarlo. Jesús, Dios me salva. Y ese es un gran premio y un gran valor. Y entonces lo empiezas a conocer en este proceso y empiezas a entender el valor de la crucifixión, el sentido de la crucifixión y la gracia de la crucifixión. Porque es un gran valor de amor y es un gran valor de vención. Por eso es que cuando los discípulos le piden a Jesús, dame más fe, ¿qué le dice Jesús? Es que tienes que tener con un granito de mostaza porque le tienes que decirle a esa montaña, muevas. Pero nosotros no tenemos una gran fe con Jesús. Enrique, Fernando, algo muy particular es que el tiempo de cuaresma es un tiempo de paso. Correcto. Al igual que el tiempo de adviento, también son pasos. Viene ahorita en mi corazón el recordar esa humilidad que hacía el Padre aquí en Santa Teresa el primero de enero. Acaba de terminar el tiempo del adviento, decía el Padre. Ya estamos ahorita en otro tiempo que es el tiempo de Navidad. Y de aquí saldremos y a los días vamos a entrar en un tiempo de cuaresma. Todo es un paso. Dinámicamente. Así es. El Padre nos explicaba que como todo paso, todo es un movimiento. Y nos decía el Padre, se movió María, José y el niño para evitar ser víctima de Herodes. Se movieron los pastores para llegar hasta donde estaba el Belén, al portal. Se movieron los reyes para venir a adorar al niño. El único que no se movió, en toda la historia, ¿quién fue? Herodes. Se quedó. Y Herodes quería más bien que fueran, mandó a los reyes. Correcto. Y es el único malo de toda la historia. En este tiempo de cuaresma nos encontramos que vamos al camino donde el mismo Dios se mueve. Y se mueve a la cruz. En un paso que se está dando. Y cuando encontramos a una persona que también sale a moverse en estos días a la calle, como ya lo hemos visto, calles repletas, turnos agotados, gente que está dando un paso. El paso de fe, ¿dónde queda, Fernando? A mí me parece, hermano Elvin, que ese paso de fe muchas veces se queda en stand-by. Porque todos, bueno, en algún momento tuvimos esa percepción. Y digo todos, porque yo me uno a la multitud que alimenta su fe de participar de todos los oficios religiosos y litúrgicos en este tiempo. Y el asunto es, como bien decía mi hermano Enrique, una fe que es esperar de Dios lo que no se ve. Pero esto es algo que va a posteridad. Porque en este momento lo que yo veo no es lo que no veo, sino es lo que sí veo. Y para el devoto actual, a esta instancia es ver el que su actuar de este tiempo, que es temporal, le sustenta. Lo fortalece, lo nutre en ese formato de fe. Entonces, ¿cómo queda? Como algo temporal, que yo espero aquí termina ese periodo. Y como hacían los pueblos en la antigüedad, venían a visitar el templo y luego volvían hasta el año entrante para estar en el templo. Y nuestros devotos, en un tiempo también yo funcioné así. Esperaba cada Semana Santa para poder cargar con toda mi pasión, porque era lo que yo podía ofrecerle a Dios. Entonces, creo que la fe, esta fe va quedando precisamente en un stand-by cada año y en un estancamiento. Algunos ya tuvimos la dicha de conocer más de nuestra iglesia, más de la palabra de Dios y esa experiencia personal con Él. Pero de momento creo que es un tiempo en que nuestra fe se manifiesta con todo el esplendor en este formato litúrgico, pero que es finito cada año y vuelve a repetirse. Tú ahorita dices algo, Fernando, y yo quiero, Enrique, ver cómo en este enfoque, desde la palabra de Dios, Fernando ahorita dice, ¿no? Dedicaba mi tiempo. ¿Cuánto devoto, devota cargadora, no dedica un tiempo, dedica muchísimo tiempo para poder vivir este acto de fe? Que lo hablábamos también, que es el inicio de lo que va a ser la fe. ¿Qué pasa cuando el devoto o la devota conjuga ese acto de fe como el único centro de todo? Es que mira, hay dos cosas importantes. ¿Cuál es la esencia de la palabra fe? Lealtad y fidelidad. Lealtad y fidelidad. Vale. Y de ahí, dice, tu fe es asegurar, es asegurar que quien tienes confianza existe y es verdad. Y entonces, no es solo un perigo. Es toda la vida. Por eso, cuando tú hablabas de Jesús y lo que estamos viendo, por eso es que es interesante el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Porque en el 3.16 dice, te amo tanto que tendría mi hijo. Pero en el 14.15 dice, que el Hijo de Dios tiene que ser levantado para darnos el perdón. Y que todo el que crea en eso, tiene vida eterna. Y aquí viene, Enrique. Y entonces... Pero yo quisiera, yo quisiera... Porque tú ahorita dices, el que crea en él. Pues, aquí una cosa es querer y otra cosa es vivir la tradición. Exacto. Una cosa es vivir la tradición y otra cosa es vivir la relación. Y entonces, lo que el concepto de la tradición te da un momento de emotividad. De una tradición que tú vives con un gran esfuerzo. Pero son 40 días. Y el resto. ¿Cómo aseveras? Porque dice que es lealtad y fidelidad. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto caminas? ¿Cuánto confías? ¿Cuánto obedeces? Tú a tu hija le puedes hacer un show de casamiento. ¿Y de ahí? Eso no es el amor. ¿O sí? Entonces, por eso es que la salvación viene en un proceso. Y la primera pregunta es, ¿vas a vivir este momento de tradición? ¿Pero cómo viviste la tradición del 24 de diciembre? ¿Viste paso? ¿Te moviste? ¿O te quedaste como Herodes? ¿Y hoy, hoy, ese Jesús, ¿dónde está? Hoy, ese Jesús, ¿cuánto representa en tu hija? Yo voy, Enrique, aquí, creer, creer. Y me quedo con el creer, ¿no? Cuando solamente creo que por ser parte, que no discuto, que tiene un sacrificio y tiene mucho valor delante de los ojos de Dios. Pero cuando creo yo que solamente este acto lo es todo, ¿por qué cargué? Estoy mal. Estoy mal. Discúlpeme, pero no es eso el todo. Yo, en mi concepto, mi criterio es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús te dice, ¿ya? ¿Crees esto? Por eso es que Él nos habla de esa posición. Nos habla de esa relación que tenemos que tener. Hay un término muy, que a mí siempre me ha parecido gracioso, los llamados cucufans. ¿Cucufans? Los cucufans. Son cucuruchos que solamente aparecen en este tiempo, se matan, se ragan la vestidura por cargar, pero desaparecen el resto del año. Son cucuruchos, son devotos, son devotas, solo de temporada. O sea, es como el pescado en temporada nada más. De resto no huelen el resto del año. Pero, ¿qué pasa cuando la fe se queda centrada solamente en el acto nada más? ¿Es perdurable la fe? Obviamente que no. ¿Y qué pasa cuando alguien no tiene una fe perdurable? Te hago una pregunta. ¿Cuándo vas a comer por comer, qué sentís? ¿Aparte de qué es gula? Solamente es una saciedad, no es el gusto total. Vale. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero el que tiene dudas de cuanto a lo que come, se considera porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no hace por convicción es pecado. O sea, que si solo cargo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es tradición. Y porque solo son 40 días. ¿Y el resto qué? Entonces, ¿estoy fuera de lugar? Claro que estoy fuera de lugar. Y querido devoto, no te estamos criticando, te estamos diciendo, vamos a hacer que esta fe sea perdurable, que no sea una fe solamente de momento, que no sea una fe solamente porque dentro de cuando llegue ya el Viernes Santo, Viernes de Dolores, hasta ahí llegó todo y se acabó. No, te estamos invitando a que pongas una fe firme en esa lealtad y esa fidelidad como nos lo ha venido planteando. Enrique, cuando hablamos de la fe, y voy a regresar al inicio del tema de hoy, es una fe que, primero que nada, cree en lo que no se ve. Y voy a ir precisamente con la palabra del amor en el Evangelio, en la carta de San Juan, pues no, no podemos nosotros hablar, decir que amamos al Señor, sino amamos al prójimo, ¿no? ¿Por qué no lo vemos? Pero en esa fe, en ese amor que yo coloco al Señor, en ese amor que yo derramo, como yo se puede mirar, como yo lo he visto, como lo has mirado tú, una persona cuando lleva aquí, él anda aquí en sus hombros, y va aquí colgado y lo va viviendo, pero, ¿qué pasa cuando solamente se vive como un acto emotivo nada más? Te voy a decir, el ejemplo más claro es la agricultura, ¿de acuerdo? ¿Tú cosechas? Lo que siembro. Vale. ¿Y cómo está la semilla del 24 de diciembre hoy en tu día? ¿Qué sembré? No, ¿qué te sembraron? Pero la cizaña ha crecido más. Porque, ¿qué te lo regaló? ¿Quién fue? El Padre. ¿Y qué te he pedido? Dos cosas. Que creas en su nombre y que tengas una fe obediente. Pero, ¿cuánto has cuidado de esa semilla? Si hoy el Señor, si el Padre viniera y te dijera, es vino. El talento de la siembra de mi hijo del 24, ¿cómo es? Porque ahorita vas a vivir una experiencia de amor. Y no quiero que te quedes solo en la experiencia del perdón. Quiero que te quedes en la experiencia de la victoria. ¿Por qué razón? Porque después de la resurrección, te haces hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vas a vivir los 40 días en lo que lo vas a conocer glorificado, resucitado. Y lo vas a recibir como Señor. Y entonces le vas a poner el nombre de Cristo en tu vida. ¿Hay algo? Y perdona, y entonces dice la palabra de Dios que cuando tú decides ahí en ese momento de serte hijo de Dios, Él te va a derramar la promesa del Espíritu Santo. Y solo son llamados hijos de Dios. ¿Alguna vez ustedes han visto un pote de humo? ¿Un pote de humo? ¿No han visto nunca un pote de humo? No tiene nada. Cuando abres, sale el humo y ya quedó el pote vacío. ¿Y qué pasa cuando estamos haciendo de nuestra fe un pote de humo? Por eso es la pregunta. Acuérdate que el proceso, Dios tiene un proceso para ti y para mí en la vida, para todos igual. Pero lo recibimos y hoy no lo hemos cuidado. Entonces tenemos el tiempo. Precisamente por eso es el principio de la cuaresma. ¿Qué vas a matar con Jesús para resucitar en victoria? Tu concepto, tu relación, tu falta de fe permanente. El no dedicarte a escuchar la palabra de Dios. En el cuido de tu persona hacia Dios. En aprender a ponerte orden y autoridad en tu vida para tener esa visibilidad y tener la disposición de la obediencia. Cuando vamos más allá, Fernando, y vemos que como cristianos, como devotos, devotas cargadoras, como católicos, celebramos y vivimos con una experiencia muy hermosa. Todos estos actos, que incluso nos ha llegado a posicionar a Guatemala como un patrimonio intangible de la humanidad. Y nos encontramos viéndonos que llegamos a celebraciones importantes para la vida de un cristiano. Pero es más importante afuera la tradición que la eucaristía, como un jueves santo, por ejemplo. Creo que de ninguna manera, puesto que la fe que te lleva a participar de todo el acto litúrgico, creo que también no es incompleta en cuanto a que no se te da una parte de la enseñanza. Porque el cucurucho tiene un cierto código de conducta. El devoto cargador, el católico devoto, tiene un código de conducta y lo sabe. Que puedes participar y debes. Esa es la ilusión, participar de todos los cortejos. Pero que, por ejemplo, el trigo pascual, que se abre con la eucaristía del jueves santo, es de suma importancia y que no tiene lugar a duda de que eso es infaltable. No puede faltar en tu vida. Es un valor fundamental en la fe de todo católico. Si no tienes esa experiencia y no has cultivado o no se te ha enseñado el que debes tener en alta valía participar de la liturgia del trigo pascual completo, pero estamos aludiendo ahorita con exactitud a la eucaristía del jueves santo, que es la que abre todo el trigo, pues entonces tendré que unirme al criterio de mi hermano Enrique. Entonces, todo lo anterior es lindo. Te llena ese momento, pero no te da sustento para el resto de los días. Y eso la hace infructuosa a la larga, porque pasaste bien un cortejo procesional, una buena cuaresma, una buena semana santa, participando de los actos tan vistosos, tan gratos a la vista, a las emociones, pero que no te deja ese cimiento de la fe y la comunión con el verdadero Dios y entender el misterio que la iglesia enseña, que todo esto es un camino que confluye hacia esta realidad, ese regalo maravilloso del Señor dando su cuerpo y su sangre en un legado hacia nosotros para cumplir la promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si te quedas en toda la parafernalia y te perdés lo más importante de la conmemoración, te quedaste con las manos vacías, el coso de humo. Y es impresionante, Enrique y Fernando, porque al igual que el tiempo de Adviento, la cuaresma está muy nutrida de colores. En Adviento, pues, nos llenaron de muchas luces, de árboles, de centros comerciales hermosamente pintados y dibujados por esta época, ¿no? El color, pues, en la cuaresma, ese morado hermoso, ese corozo que perfuma las calles y todo lo que va siendo propio la representatividad de la expresión propia de cada acto. Es impresionante y hermoso ver cómo sale una familia unida a hacer una alfombra. La misma familia que salió unida a montar un nacimiento en su casa. Pues, ahora va a ser una alfombra colorida, vistosa, hermosa. Y nos encontramos con tantas expresiones propias que, al igual que el tiempo de Adviento, puede atraer tanto las luces que perdemos de vista al verdadero propio sentido de quien esperamos y de quien nace en Navidad. Cuando nos pasa en este tiempo de cuaresma, hay expresiones, por ejemplo, es impresionante ver un domingo de ramos, gente full afuera, esperando, pues, su ramito, y que el Padre le eche el agua bendita, pero no participó de la celebración. Y es muy triste ver un domingo de resurrección sin ventas. Y el sábado de gloria. La gente que lleva su cisterna de agua, su potecito de agua, muchos llevan cisterna, otros llevan, pero pachones y todo, porque todos queremos agua bendita, pero no vivos, porque esa eucaristía sí es larga. O sea, imagínate, siete, siete lecturas, siete salmos, y el Padre que se echa una humilidad por cada. O sea, entonces, no me gusta todo esto. Y ya que estamos yendo a un punto de vista donde no solamente esto implica al devoto, a la devota cargadora, a todo cristiano. Te voy a poner un ejemplo. De Maús. El camino de Maús. Cuando se sepa Jesús. Sienten el corazón arder. No, ¿qué les pregunta Jesús? ¿No han leído las escrituras? ¿De qué van hablando? ¿De qué estás hablando? Es que el hablar, el creer, el vivir, necesita acción. ¿Ya? Y entonces, ¿de qué vas hablando? Nada más del momento de la belleza. ¿Viste cómo salió Jesús? ¿Viste la túnica que llevaba Jesús? ¿Viste la hermosa alfombra que le hicieron en la calle central, frente al parque central? Pero recuérdate, ¿qué es lo que estamos viviendo realmente? Es la fiesta de la Pascua. ¿Y qué valor tenía para ellos la Pascua? Era el paso como tal, porque era el paso que había tenido ya el pueblo a través del Mar Rojo. ¿Y cuántos hemos visto el paso del nuevo pacto, convirtiéndose Jesús en el Cordero de Dios? Que eso fue lo que instituyó. Y que lo podés vivir al sol de hoy, todos los días se crece. Esto es otro nivel. Totalmente. Totalmente. Fíjate que, perdón hermano, ahorita que estabas hablando, a mí me viene la figura, y que yo veo a los dos peregrinos de Maura. Y me pregunto, y me pongo en su lugar, y a usted, oyente, televidente, póngase en ese camino. Terminó todos los oficios litúrgicos. Y usted está recordando, como bien dicen ustedes, la alfombra, el cortejo procesional tan maravilloso, hasta me pareció que Jesús me miraba a mí. Todas esas experiencias tan hermosas que muchos tienen en estos altos. Pero a mí me impacta ver, vienen los dos peregrinos de Maús, y vienen en acción, vienen caminando. Y esto es una figura que precisamente tiene un fondo bien bonito, porque cuando nosotros terminamos todo este bullicio de los actos litúrgicos de la temporada, ¿cómo viene uno? ¿Cómo viene usted caminando de regreso a su casa después de haber pasado todas estas fiestas? Viene con el corazón en chío. Sembré, hice algo lindo, crecí en mi fe. Se unió la familia, la figura que dijiste hermosa, profunda. Porque toda la familia se une en esa fe popular. Y que yo sí la aprecio mucho, porque creo que es una fe que tiene el poder para poderte llevar al siguiente paso. El asunto es que a veces tenemos vedado el entendimiento, o el corazón, por distintas causas, pecado, cuantas cosas pueden apartarte de Dios, y de entender esta gracia que Dios te regala, que te tiene a la puerta, pero otros se quedan ahí. Estos peregrinos van caminando y en la boca que llevan, dice la palabra, que llevan platicando. Cuando Jesús les pregunta precisamente, la respuesta es, pues mira, pues sos el único que no sabes, pero te vamos a decir. Veníamos hablando de Jesús, pero no, veníamos hablando de las procesiones, fíjate, qué alegre. No, con una gran tristeza y una desolación y un desánimo y una derrota. Todo lo que pasó con Jesús, mira, y una frustración enorme, como algunos terminarán, porque llegan a la cuaresma, y yo he visto viejitas salir a la puerta de su casa y derramar lágrimas ante el Cristo que va pasando, encomendándole, sabe Dios cuántas cosas. Y el adorno. Y el cucurucho. Yo, te digo, con mi hermano Enrique me confesé la semana pasada, yo aquí con nuestros televidentes, yo me aferraba a qué andan, hermanos, en mi juventud. Yo tenía una vida miserable, llena de pecados, ustedes. Y cuando yo empecé a conocer de Dios, fue a través de unas procesiones. El primer movimiento de la iglesia al que yo pertenecí fue una hermandad de Jesús Nazareno ahí en Villanueva donde yo vivo. Y yo me aferraba, hermanos. Yo sentía a Dios, yo sentía que Dios me abrazaba y les suplicaba que me perdonara por lo malo que yo había sido. Y van a ver ustedes. A mí eso me sustentaba. Yo terminaba la Semana Santa, el día, el Viernes Santo, venía a las dos, tres de la mañana, matado, pero con una paz en mi corazón. Y digo yo, cuando veo a muchos cucuruchos, me los imagino, ¿cómo viene usted de regreso a su casa? ¿Viene animado porque participó? ¿Por qué hoy entendió algo más de Dios que le invita a ir un paso más allá? ¿O viene desolado porque se siente otra vez vacío? ¿Se acabó la huya? Y es importante llegar a ese punto que tú decías, entender ese misterio. Yo quisiera no perder un segundito el hilo con los discípulos de Maús. Porque hay algo muy, tú lo decías ahorita, muy particular. Como cuando vamos después de la procesión, aquellos vienen hablando de todo lo bonito que vieron. Y aquellos discípulos de Maús iban a decir, no, ¿y te acuerdas cuando levantó, cuando sanó a aquella mujer que lo tocó? No, ¿y te acuerdas cuando la hija de Jairo fue sanada? ¿Y te acuerdas el sordo que sí habló? Pero ¿y entonces por qué lo mataron? O sea, qué bonita la procesión, pero términos criticando porque qué desorden este año. Pero bueno, algo que sí llevaban los discípulos de Maús era que se les había bajado la fe. Llevaban una fe que se les había disminuido. Porque habían estado con el Señor, los habían acompañado, pero se les había disminuido la fe. Pero hay algo particular, Enrique, y me encanta que hayas traído a colación precisamente el Evangelio de Lucas en Maús. Porque para poder nuevamente ellos levantar su fe, tienen que pasar por el acto central del amor del Señor en la Eucaristía. Y lo reconocieron al partir el pan. Y ahí la fe se nutre. Pero hay un acto, una acción que a mí me encanta en Lucas cuando narra y detalla a los discípulos de Maús que dicen que salieron corriendo a anunciar que en verdad ha resucitado. ¿Y cuánto cucurucho se queda? En que solamente lo sepultamos el viernes. Lo crucificamos, lo sepultamos, pero no canta la gloria y la resurrección. Porque no pasa a través de la Eucaristía para reconocer que todo el esfuerzo hecho en el hombro tiene que bajarlo hasta el corazón en la Eucaristía y en la resurrección. Por eso es que nos falta el fundamento. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por eso en ese mismo lugar, en esa misma expresión, Jesús les llama la atención. Y les dice, aquí las palabras de Jesús son algo duras, qué torpes son ustedes. ¿Y qué tardo de corazón para creer todo lo que se les ha dicho? ¿Acaso no se les había dicho que el Hijo del Hombre tenía que pasar todo eso para vivir el perdón? Para vivir el perdón. Para vivir la resurrección y para vivir la gloria de Dios. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera la gloria de Dios. Van a ser ya nuestras fetas. Bien. Por eso. Pablo. Y entonces, ¿qué sentido tiene la promesa que hizo Jesús? Me tengo que ir y les tengo que enviar un Consolador. Por eso es que te decía, el proceso son cuatro, pero no estamos ni bien en el primero. Y gracias a Dios es este pedido que la Iglesia nos da para rectificar el primer paso y lograr vivir los otros dos que vienen en estos 40 días en mejor condición, en mejor entendimiento. Por eso, cuando Jesús llega e instituye la Eucaristía en el tribu pastual, ¿qué es lo primero que hace? Venir a remangarse las manos, agarrar agua y llega con los discípulos y dice, te voy a lavar los pies. Servir. Te voy a limpiar tu pasado. Porque el caminar es tu pasado. ¿Por qué no lejos la cabeza o las manos? Lo que sí no le lavo fue el corazón. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de tu vida y ahí siembras tú lo que tú tienes en tu libre albendrío. Pero él lavó tu pasado, ya te dijo, no sabías. Está bien. Pero la fuente de tu vida, tú decides cómo te lavas a trabajar. Y eso se necesita. Por eso él dice, yo, bueno, entonces cuando Pedro dice, es que si no te lavas tu pasado, no tienes frente conmigo, no tienes, no puedes vivir esto. Pero eso no lo hemos entendido. Ni hemos vivido el valor donde Jesús se instaura. No es la última cena, es la primera Eucaristía. Y él hace el nuevo pacto de victoria, es el nuevo, nuestra nueva Pascua, lo diga. Es impresionante, Enrique, fíjate que, querido hermano devoto, Cucurucho, usted que nos está acompañando, quizás usted ahorita diga, pero es que yo no soy así y me alegra. Nos alegra, nos alegra en el alma. Todos nos hemos empezado así. Sí, o sea, nos alegra bastante que usted, pues, con mucha devoción, usted lleve esa anda y usted va a Eucaristía todos los fines de semana y usted sirve en su comunidad y en su parroquia. Perfecto. Pero este llamado va para aquel que está ahora en ese proceso, aunque tenga ya 30 años cargando, pero está en ese proceso y no ha terminado de despegar en la fe. Porque la fe no puede ser temporal, momentánea, tiene que ser una fe perdurable. Y para que sea perdurable, entonces tenemos que comenzar por reconocer el llamado que el mismo Señor nos ha hecho en el sacrificio ese que usted ha llevado en sus hombros a ese nazareno, a ese sepultado, a esa dolorosa, allí el Señor le está brindando a usted la gran oportunidad de que su fe comience a prosperar. Así pequeñita, así pequeñita como ese granito de mostaza. ¿Para qué? Para que sea una fe firme e inconmovible como una roca. Para que sea una fe que le permita a usted reconocer esos propósitos y esas promesas que el Señor ha dejado para todo aquel que tiene fe. Y yo pongo ahora, Enrique, Fernando, una fe perdurable es una fe ejecutable. No podemos quedarme con una fe cruzado de piernas y de brazos porque, bueno, yo creo en el Señor. Yo lo cargué. Ya yo fui a misa. También tiene que ser una fe en acción. Y aquí entran las obras de misericordia. Pero la principal obra ¿cuál es? Jesús resucitó al tercer día. Pero hay muchos que no han resucitado. No. Se quedaron. Se quedaron en el viernes. Se quedaron en el viernes. Hay muchos que no han resucitado. Entonces, ¿cómo puedo creer en un Jesús no resucitado? ¿Cómo puedo creer en sus promesas si lo dejé en el sepulcro? Es que no han resucitado. Por eso el segundo gran paso te digo. ¿Ya? El segundo gran paso. ¿Ya? Crucifixión y resurrección. Y es que las mujeres, las mujeres de Jerusalén fueron al sepulcro porque confiaban en que allí no se iba a quedar. Y ellas mismas que habían acompañado en el Golgo tal Calvario como yo podría decir que incluso las primeras mujeres Juan el Bautista son los primeros cucuruchos. A mí no me importa. Fíjate que lo lindo de esto. Porque te había acompañado. Lo lindo de esto es a los hermanos cucuruchos y eso fue mi vivencia hace muchos años. Lo que yo de joven y de niño yo quiero que sepan que yo quería ser cura. Yo también. Quería ser cura de niño. Y crecí en procesiones y fue el inicio de mi formación de procesiones. Pero lo lindo de esto es la sorpresa que te da la resurrección. Porque las mujeres iban a embalsamarlo para que no se pudriera. Pero la sorpresa de la resurrección es otra cosa. Totalmente. Y eso es lo que necesitamos vivir. Y eso es lo que necesitamos descubrir. La sorpresa de la resurrección. No quedamos con Jesús encajonado y guardado. Qué bonito estuvo la procesión del santo entierro. Qué hermoso estuvo ese paso de Jesús Nazareno frente al parque central y pasó uno y pasó otro. Qué hermoso. Pero volvemos a lo mismo. Para que la fe sea perdurable yo tengo que aterrizar el domingo en la gloria de la resurrección. ¿Qué le dijo Jesús a Juan en la visión de Apocalipsis? Cuando Juan está viendo la visión de Apocalipsis llega Jesús y lo toca. Le dice no tengas miedo. Soy el alfa y el omega capítulo 1 de Apocalipsis. Estuve muerto. Todavía estoy vivo. Y tengo las llaves del infierno en mi mano. ¿Qué significa eso? Si Jesús no hubiera resucitado no tiene poder sobre Satanás. Y entonces no se pudiera cumplir lo que dice Filipenses que es el nombre que está sobre todo nombre que a todos lo pronunciaron su nombre todas rodillas se doblan en el cielo en la tierra y en el infierno. Entonces a nosotros nos falta resucitarlo para que nuestra fe sea perdurable. Fernando ¿Tú tienes algo así? A mí si me permite y me parece oportuno traer aquí a la cuenta el catecismo de la iglesia católica que muy acertadamente en el numeral 176 nos dice de manera de resumen que la fe es una adhesión personal del hombre entero hacia Dios que se revela. Y dice comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Así pues creer entraña pues una doble referencia a la persona a la verdad y a la verdad por confianza en la persona que lo atestigua 178 no debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre Hijo y Espíritu Santo es entonces la fe un don sobrenatural de Dios para creer el hombre necesita los auxilios exteriores del Espíritu Santo por medio del creer que es un auto humano consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana es una herencia de la iglesia y a la que debemos aspirar porque en medio de todo esto que hemos compartido que son las vivencias que por años muchos vivimos en las distintas etapas de nuestra vida de fe hoy la invitación es a entrar a ese nuevo nivel de fe no avergonzarse jamás hay gente que dice mire antes pero eso ya no es no claro que no ahora para usted pero para otros si es porque es lo que le sustenta su vida San Pablo en la carta a los romanos y solo con esto yo quiero terminar mi intervención para compartir esto San Pablo dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno con esto yo digo honro la fe del hermano cucurucho que año con año pero entiendo que también la invitación que un día yo acepté y que a muchos les falta animarse a aceptar esa invitación de la iglesia y de Dios mismo a ir a un nivel más de fe abrirse a la realidad de la resurrección de la resurrección del poder de Dios de su gracia de su perdón que es para nuestras vidas y que se resume en la cita que mi hermano muchas veces en bendición nos menciona tanto te amé Juan 3.16 y en ese tanto te amé que te di a mi hijo está resumido ese perdón esa misericordia y esa gracia de Dios que nos abre el entendimiento para vivir una fe fortalecida una fe auténtica poderosa que nos hace ver grandes cosas y distintas pero hay algo más importante en el 1 Corintios Pablo dice ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? una cosa es que yo no lo hablo y no lo expreso y otra cosa es que no lo viva y no lo crea son dos cosas bien importantes si no hay resurrección entonces ni siquiera Cristo ha resucitado no ha resucitado en nuestra vida lo que acabamos de estar platicando que es lo que nos falta a nosotros vivir la experiencia por eso que todos vamos a rezarle al crucifijo pero no le necesitamos a un Cristo que ha resucitado y no tenemos esa relación de un Cristo resucitado que nos responde y nos diga entonces dice y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes aún más el resultado somos falsos testigos si Jesús no hubiera resucitado vana sería tu fe y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria todavía aún están en pecado o sea necesitamos resucitar a Jesús es el camino ¿por qué? porque los 40 días no se terminan en el santo entierro se terminan en la resurrección de Cristo Jesús y sigue más allá y sigue más allá por eso es que viene Pascua había razón al Espíritu Santo en Pentecostés pero es que hay que hacerlo Señor ahí es que por eso te digo y ahorita vamos vamos en el camino sí vamos paso a paso querido hermano Cucurucho queremos que tu fe sea perdurable y queremos invitarte a que en este tiempo tan especial como es el tiempo de cuaresma fortalezcas tu corazón con la oración que ese momento tan especial cuando el hombro repose cuando el anda repose en tu hombro cuando ese olor de ese incienso hermoso y divino te acompañe en las calles allí con tu familia que no se quede solamente en un momento sino que trascienda para que tu fe sea perdurable una recomendación muy especial en las procesiones en estos días tan hermosos no arrojes basura a la calle cuidemos cuidemos no termines después de un acto tan hermoso de una procesión ingiriendo alcohol cuando estés en las andas aprovecha este momento tan especial para orar no para ir criticando no estés fumando en medio de las procesiones cuidado con tus palabras que no sabian malas palabras en un acto donde debería salir es solo bendición si no tienes que decir si no sabes que decir aprovecha y di al Padre Nuestro una y otra vez acompáñalo con un Ave María y si no todavía te cuesta muchísimo no importa no digas nada abre los oídos de tu corazón para que el Señor al que llevas engalanado allí en esa anda hable a tu corazón de manera directa esperamos que tu fe sea perdurable y que esta fe te acompañe a ti y a tu familia para que las promesas del Señor se hagan una realidad y te prepares para vivir el trigo pascual completo no te quedes después solamente en la muerte acompaña la resurrección Enrique, Fernando gracias por habernos acompañado el día de hoy próximo miércoles estaremos nuevamente compartiendo con todos ustedes mire yendo en este camino a la semana santa pero hasta el día de la resurrección Amén